Hola de nuevo a todos y bienvenidos al canal Mente Windy, sábado 7 de octubre quiero haceros la actualización de la tormenta tropical Lidia y al mismo tiempo del posible ciclón tropical Max. Vais a ver que cada vez la situación se va aclarando más, ya podemos dar casi podríamos decir hasta dónde pueden llegar las trayectorias de estos dos ciclones tropicales, en este caso de Lidia que ya sí que lo es, Max todavía no, y por lo tanto podemos ver más o menos acotar cuál es el terreno o el territorio que puede estar más en peligro en comillas lo de peligro porque ya veréis que en el caso de por ejemplo de Max a lo mejor ni siquiera se transforma en tormenta tropical cuando llegue a las costas de México, es decir que a lo mejor pueden ser aguas o lluvias muy beneficiosas en algunas zonas, sabemos que en otras zonas evidentemente cuando pueden ser torrenciales pueden ser peligrosas, de todas las maneras vamos a analizar todo esto detenidamente, mirad ahora mismo aquí tenéis a Lidia que ya está haciendo el giro, vais a ver ahora como ya empieza a hacer ese giro que se esperaba durante el día de hoy hacia la zona del Pacífico Mexicano y aquí tenemos esa zona de esa perturbación que tenéis aquí frente a las costas de Acapulco en las que se ve claramente de cómo hay una masa de nubes de convección claramente que todavía no está del todo organizada que como vais a ver el Centro Nacional de Huracanes ya le da un 80% de que en 48 horas se convierta en el ciclón Max así que por lo tanto estaremos muy pendientes también. Si analizamos lo que dice el Centro Nacional de Huracanes ahí tenéis las dos zonas donde se espera que se forme Max y ya la formación de Lidia y si nos vamos al cono en este caso de Lidia vais a ver claramente cómo ya se espera que durante el día de hoy haga ese giro ahí lo veis y luego después se convierta en huracán de categoría 1 ayer si recordáis decíamos que durante el día de ayer se podía haber convertido en huracán de categoría 1 no fue así se espera que sea un poquito ahora y como veis aquí más tarde para el martes y luego ya para el miércoles probablemente sería cuando entrase aquí veis un margen todavía bastante grande en cuanto a cuál puede ser la trayectoria definitiva en realidad podríamos estar hablando y lo vais a ver ahora muy claro en la próxima gráfica que os voy a mostrar desde la ciudad de Mazatlán hasta Puerto Vallarta o hasta el sur de Puerto Vallarta por lo tanto aquí veis ahora mismo os lo enseño aquí ahí lo tenéis perfectamente como el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes es esto es esta línea que veis aquí esta es la del pronóstico del Centro Nacional de Huracanes pero veis como desde Mazatlán que lo veis aquí hasta Puerto Vallarta al sur pues hay aquí un margen perfectamente definido que es el que realmente como veis el Centro Nacional de Huracanes ha puesto aquí en su gráfica desde prácticamente esta población hasta la otra localidad luego por lo tanto vemos claramente de que ese margen de error está basado evidentemente pues en lo que ahora mismo están diciendo los modelos meteorológicos que cada vez se están poniendo más de acuerdo pero todavía todavía hay un margen ahí de error que habrá que esperar hasta prácticamente por lo menos el lunes para saber exactamente más definitivamente ya cuál es la zona donde probablemente Lidia pueda tocar tierra con relación a la intensidad de Lidia aquí veis que los modelos dicen más o menos lo mismo que el Centro Nacional de Huracanes se va a mantener ahora dicen como tormenta tropical para luego probablemente llegar a subir un poquito como huracán de categoría 1 y luego cuando se acerque otra vez a las costas del Pacífico Mexicano sería una tormenta tropical eso es lo que ahora mismo están diciendo los modelos tormenta tropical con posibilidad de huracán durante un periodo de tiempo para luego después bajar otra vez cuando llegue a las costas probablemente como estáis viendo ahí entre Nayarit sur de Sinaloa etcétera así que esto es lo que podemos deciros en cuanto a Lidia ahora vais a verlo también lo que dicen los modelos globales de Windy lo vais a ver ahora también con relación a Max a Max podemos deciros lo siguiente mirad aquí tenéis lo que nos indican ahora mismo los modelos los modelos por cierto quería deciros que se me ha olvidado decirlo anteriormente os lo digo para aquellos que os gusten los datos aquí tenéis ahora mismo como los vientos de Lidia son de 102 kilómetros por hora en la presión de 995 hectopascales y va desplazándose durante el día de hoy muy lentamente como veis a una velocidad de 7 kilómetros por hora y hoy es cuando se espera como os decía anteriormente que haga ese giro para que mañana empiece a verse más cercana ya en latitudes más al norte y más hacia hacia la zona de México que es lo que se espera como decía con relación a Max aquí tenéis el mapa de los diferentes modelos que yo que yo he seleccionado aquí veis yo los puedo seleccionar aquí entre esta lista enorme que veis aquí de diferentes modelos yo selecciono estos que veo que son los más interesantes y como veis pues la trayectoria podría estar comprendida entre Lázaro Cárdenas y Acapulco eso es lo que más o menos ahora mismo nos indican los modelos con relación a este posible ciclón tropical así que por lo tanto esta zona desde Lázaro Cárdenas hasta Acapulco tendrá que estar pendiente de este posible ciclón tropical en cuanto a la intensidad sin embargo se espera que sea menor aquí veis como los modelos ahora mismo evidentemente tiene vientos que son de unos 46 kilómetros por hora y si se espera que se convierta en 48 horas como dice el centro nacional de huracanes en una tormenta tropical para luego rápidamente es rápidamente tocar tierra y entonces descender rápidamente otra vez y podría incluso llegar a tocar tierra con vientos inferiores a los de tormenta tropical así que por lo tanto esto también hay que tenerlo en cuenta porque si veis ahora mismo aquí los modelos aunque los globales nos indican que incluso podría llegar a más pero sin embargo hay algunos modelos que no se ponen de acuerdo por ejemplo el GCS lo vais a ver a la continuación mira el modelo europeo nos indica que podría ser una tormenta tropical muy cercana entrando por la zona de Acapulco pero claro como los vientos más intensos están a la derecha de la trayectoria entraría probablemente por Acapulco esto es el modelo europeo lo que está diciendo con vientos de tormenta tropical pero ni siquiera vientos de tormenta tropical fuertes por esta zona probablemente incluso de tormenta tropical de más baja intensidad eso sí en cuanto a Lidia le da que probablemente estaría muy cercana a vientos de huracán categoría 1 y le da como veis por la zona de Mazatlán con relación al GFS el GFS le da por Escuinapa de Hidalgo la zona de donde podría entrar Lidia con vientos de tormenta tropical mayor es decir estaríamos hablando de 110 111 kilómetros por hora es lo que nos indica aquí el modelo pero sin embargo con relación a Max el GFS siempre ha dado a entender que ni siquiera se va a formar esta perturbación o que probablemente no haya probabilidades de que sea ni siquiera tormenta tropical a lo mejor una simple depresión tropical con baja intensidad así que por lo tanto con el GFS como estáis viendo solamente nos enfocaríamos la atención sobre todo en Lidia sin embargo con el modelo ICON aquí os lo pongo el modelo ICON vamos a ponerlo un momentito que se vuelva otra vez a cargar la página el modelo ICON es el que todavía sigue diciendo que da la impresión de que estos dos ciclones tropicales podrían llegar a ser huracán de categoría 1 a la hora de estar tocando tierra serían vientos muy cercanos como os he dicho a los de huracán categoría 1 a tener vientos de 120 kilómetros por hora en este caso probablemente vientos menores como veis de 110 kilómetros por hora aproximadamente como veis cada modelo pues bueno pues tiene sus propias características y evidentemente este por ejemplo lo pone el modelo ICON entrando por ciudad Lázaro Cárdenas hemos dicho que el modelo europeo sin embargo lo daría entrando más bien por la zona de Acapulco por esta zona y a la derecha sería por donde estarían los vientos más importantes pero como os he dicho antes el modelo GFS no da ni siquiera ese pronóstico así que todo indica que parece que vamos acotando poco a poco el territorio en el cual probablemente estos dos ciclones tropicales puedan tocar tierra para la próxima semana me imagino que a partir de mañana y pasado podremos todavía acotar más ese territorio y ser más precisos a la hora de poder saber exactamente cuál puede ser la trayectoria evidentemente lo que primero que tenemos que confirmar es que se produce el giro recordad que lo que tenemos que confirmar es que se produce el giro fijaros que ahora mismo si yo os pongo el mapa de Lidia aquí veis vamos a ver un momentito para que vosotros lo veáis bien ahí veis lo que ha hecho esta es la trayectoria que ha hecho Lidia ha ido hacia el oeste como se esperaba y ahora parece parece que ahora empieza a subir un poquito hacia el oeste noroeste para luego después trasladarse ya definitivamente mañana hacia la zona del norte y luego ya el lunes girar definitivamente hacia la zona de México incluso como veis también ahora se espera que todavía la trayectoria sea muy lenta pero sin embargo a partir del lunes y el martes se aceleraría mucho lo que es el movimiento de desplazamiento de Lidia y por lo tanto rápidamente entre el martes y el miércoles recorrería toda esta distancia para llegar como veis aquí pues a esta zona que es la que marca ahora mismo el centro nacional de huracanes que el centro nacional de huracanes como estáis viendo lo marca prácticamente entre Acaponeta y el puerto Vallarta más o menos este sería ahora mismo lo que dice el cono del centro nacional de huracanes espero que este vídeo de nuevo os haya servido para aclarar un poquito las ideas de momento por supuesto hay que tener mucha precaución y esperar a ver qué es lo que pasa y sobre todo pues cautela porque todavía hay datos que evidentemente no los podemos confirmar como la intensidad de los vientos ni definitivamente exactamente el lugar donde va a tocar tierra gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos